Recientemente, la doctora Youssef publicó la ampliación del protocolo SAFE, lo denominaron el SAFE-R. Y es básicamente los mismos pasos del SAFE, pero agregan imágenes tanto abdominales como cerebrales para incrementar la cantidad de diagnósticos que se pueden hacer en un neonato con descompensación súbita. Aquí pueden ver el algoritmo, ahí hay un código QR para que descarguen el artículo, es de acceso abierto. Y vean cómo utilizan el SAFE que nosotros usamos en nuestro protocolo modificado, pero también pasan a imágenes abdominales viendo si hay una aorta abdominal pulsátil. Si no hubiera pulsabilidad de la aorta, hay que sospechar una cuartación crítica o una trombosis y inmediatamente interconsultar a cardiología o quien les pueda ayudar a hacer el diagnóstico. Ver si no tenemos líquido libre abundante abdominal. Si lo tuviéramos, hay que sospechar perforación intestinal, extravasación de parenteral o hemoperitaneo y también nos lleva a hacer más rápido el abordaje enfocado. O ver si tuviésemos una hemorragia intraventricular. Y así nos ayuda a dar el manejo de soporte necesario. La idea de estos protocolos es que sean con una sola sonda. Lo que utilizan en la mayoría de los casos es la sonda lineal. Para ver el corazón, utilizamos, vean aquí tenemos la sonda como la escotadura va hacia el hombro izquierdo. En un ecocardiograma ahí veríamos el eje corto, pero aquí lo que vemos nosotros es el eje largo. Aquí pueden ver la aorta, la mitral, atro izquierdo, ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Pero lo más importante es ver que tenemos una adecuada contractilidad cardíaca y que no tenemos un tamponade. Y aquí les pongo dos ejemplos. Esto es con una sonda portátil de las que se conectan al teléfono o a la tableta. Y vean en este caso como tenemos un problema muy severo de contractilidad y que es relativamente sencillo de identificar. Corazón muy dilatado y que no está con adecuada contracción. Ahorita vamos a ver este caso más adelante. Y en este lado podemos ver un tamponade. Vean como hay que acostumbrarse a las imágenes, todo para obtenerlas, pero también se identifica fácilmente un eje largo. Y como está rodeado de líquido el corazón, es un tamponade. Vean en el caso del tamponade como con la máquina, con nuestro equipo ya de la USIN pudimos hacer la punción guiada y pudimos sin ninguna complicación extraer la parenteral que era la causa del tamponade de este paciente. Después seguiríamos hacia los pulmones. Vemos cómo tenemos adecuado deslizamiento pleural y no tenemos mayor línea B, tenemos un patrón A con deslizamiento pleural, no tenemos neumotórax y tampoco tenemos un derrame pleural. Y el pulmón lo vemos anterior, superior e inferior y lateral. A veces, como en este caso que es un bebé prematuro, en una sola vista podemos tener casi todo el campo pulmonar. Entonces aquí tenemos del lado derecho y nos pasamos al lado izquierdo. Siempre por convención hacemos derecho e izquierdo para saber en dónde estamos. Aquí igual vemos adecuado deslizamiento pleural, alguna línea B por ahí, lo que descarta que tenga neumotórax. Aquí se ve cómo se mete un poquito el corazón. Anterior, inferior y el pulmón lateral izquierdo. Ahora, la aorta pulsátil, vean cómo, este es con el transductor portátil, vean cómo la aorta pulsa. Hay que ver con mucho cuidado, aquí está la aorta y vean cómo pulsa, que eso es lo normal. Una aorta normal debe ser pulsátil. Aquí les pongo otra imagen con nuestro equipo de la sala. Se ve un poquito más claro, vean cómo abrimos la aorta y la aorta pulsa. Esto es con el transductor en la línea media, con la escotadora viendo hacia la cabeza, apuntando hacia la izquierda. Entonces vean cómo tenemos una aorta que pulsa. Si tienen el recurso, pueden también agregar Doppler color. Entonces es más fácil ver que tenemos una aorta pulsátil. Y podemos tener también un Doppler pulsado y vean cómo vemos el patrón arterial. Pero si no únicamente con 2D, podemos ver si no fuera una aorta pulsátil. Después bajamos en el abdomen. Aquí tenemos un cachito de hígado. Este paciente tiene hepatomegalia. Aquí tenemos el riñón, asas intestinales, pero vemos que no hay líquido libre. Igual, haciendo el barrido hacia abajo, vean cómo van pasando las estructuras, el riñón, asas intestinales. Hacemos el barrido, identificamos que no hay líquido. Lo mismo del lado izquierdo. Vean cómo aquí está el riñón, pasamos por asas intestinales, se ve la aorta. Y un poquito más inferior, vean cómo vemos asas intestinales, libres, sin líquido. Y vemos nuevamente la aorta pulsátil. Finalmente, nosotros ponemos una imagen sobre la vejiga con el transductor, con el escotador viendo hacia el hígado. Y nos permite ir hacia un lado y hacia el otro, que es donde más fácilmente se acumularía líquido si tuviéramos algún proceso catastrófico abdominal. Y vean también cómo podemos ver el cerebro con la misma sonda lineal. Hay que acostumbrarse a hacerlo, pero podemos hacer perfectamente un corte coronal, un sagital central y podemos barrer hacia los parasagitales en búsqueda de una hemorragia intraventricular importante. Ahora, es muy importante entender que cuando vemos las imágenes clásicas de hemorragia es porque la sangre ya está coagulada. Cuando tenemos una sospecha y sobre todo si tenemos un paciente muy prematuro, es muy importante tomar un video, tomar un clip. Este video es de una serie de artículos que hablan del ultrasonido tomado por neonatólogos en la USIN, que se publicó en Pediatric Research. Y este sería el estadio inicial de una hemorragia intraventricular. Vean los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, cómo se identifica esta ecogenicidad que se mueve en su interior. Y esto sería una hemorragia cuando está sucediendo. Les pongo ejemplos también con el transductor portátil, como podemos perfectamente demostrar cuando hay una hemorragia intraventricular importante. Y ya posteriormente se caracteriza bien con nuestro ultrasonido en sala. Aquí podemos ver a este paciente, desde que llegó y hacemos el barrido inicial, nos damos cuenta del estatus pulmonar, de cómo está el corazón y que tiene una hemorragia intraventricular. También podemos, si el paciente está intubado, hacer esta vista, donde se pone el transductor sobre la tráquea. Y aquí podemos ver los dos lóbulos tiroideos y cómo en medio está el tubo endotraqueal. La imagen en doble riel que nos da sombra posterior. Entonces podemos ver que el tubo está en su lugar. Aquí algunos ejemplos. Este es un paciente de 40 semanas de gestación, 28 días de vida, llega chocado. Aquí hubo un gran confusor porque en urgencias y después cuando subió, inicialmente respondió a volumen y antibiótico. Y se había entregado como una sepsis con foco pulmonar. Sin embargo, a la hora de interrogar el pulmón, tenemos un pulmón anterior muy normal, algunas líneas B, deslizamiento pleural, pero un pulmón bien aireado. No encontramos consolidaciones ni anteriores ni posteriores. Sin embargo, cuando vemos el corazón, se identifica que claramente hay un problema de contractilidad. Entonces aquí es donde ustedes, dependiendo cómo tengan organizado el sistema, detectan inmediatamente esto y ya saben que necesitamos ayuda inmediata de cardiología. Vemos que hay un problema grave de contractilidad. Nosotros cuando identificamos esto, pues inmediatamente acudimos a nuestro equipo que utilizamos en la sala y pudimos diagnosticar claramente que había el problema, era una coartación aórtica. Vamos a ver el arco aórtico y cómo está la obstrucción aquí. El Doppler con gradiente obstructivo y esto es después de la cirugía. Vean el paciente críticamente enfermo, que fue cuando empezamos las imágenes con el transductor portátil. Vean lo grave que estaba. Tenía pH de 6.79 con 20 de lactato. Se diagnostica la coartación, iniciamos prostaglandinas y vean cómo para las 7 de la mañana que iba a entrar al procedimiento de hemodinamia, se entrega estable con 7.4 de pH y 2.5 de lactato. Estas imágenes son cortesía del doctor David, que es nuestro cardiólogo hemodinamista, lo pasa del procedimiento, realiza la dilatación con balón y se resuelve la obstrucción. Y vean cómo ya posteriormente con el equipo de la sala podemos caracterizar la mejoría de la función del ventrículo izquierdo. Otro ejemplo, 33 semanas de gestación, 14 días de vida, descompensación cardiovascular, distensión abdominal, bebé que pasa de terapia intermedia a lausín gravemente enfermo. Iniciamos el SAFE, vemos que está bien intubado, se acaba de intubar. Vemos que hay deslizamiento pleural. Y por ahí, este, alguna línea B. Pero bueno, tenemos deslizamiento pleural que nos descarta que tenga neumotórax. En ese momento no teníamos la placa todavía. Vemos, también, esta es una imagen pero transversal sobre el timo, que sirve mucho cuando hay un neumotórax anterior. Aquí está la aorta, la pulmonar derecha e izquierda, y esto que se ve con consistencia glandular es el timo. Cuando hay un neumotórax anterior, vemos puras líneas A aquí, detrás del esternón, se pierde esta imagen. Es una imagen muy útil en estos protocolos de urgencia. Y cuando pasamos al corazón, aquí sí utilizamos dos ondas diferentes. Vean, el paciente tenía pulso, sin embargo, vean la contractilidad muy alterada y además tenemos un corazón totalmente colapsado. Vean cómo durante la reanimación fuimos guiando con ultrasonido, incluso aquí se ve cómo está pasando el volumen, para la administración de volumen, además de seguir con las maniobras de reanimación, para llegar a un estado estable de bulemia. Y vean, aquí no había líquido libre, a pesar de que también es una catástrofe abdominal, pero vean cómo es muy fácil a la hora de pasar por el hígado, cómo detectamos la neumatosis porta, en este caso, pues masiva. Y al bajar, vean cómo no hay líquido libre, pero tenemos estas asas totalmente distendidas, muy adelgazadas y que además se pintan porque tienen neumatosis en su interior. Entonces, aquí pueden ver la placa que se tomó posteriormente, el hallazgo ultrasonográfico, y vean cómo correlaciona ya con el espécimen, donde pueden ver el asa con neumatosis. Y este es otro ejemplo de líquido libre complejo, que es a lo que se refiere el protocolo de la doctora. Vean, un paciente de 33 semanas de gestación con 43 corregidas, había tenido SDR, colestasis, múltiples episodios infecciosos, y tenía pues una catástrofe abdominal, ¿no? Vean esta imagen con abdomen blanco, y vean cómo el ultrasonido nos ayuda para saber que ahí hay líquido, hay asas congeladas, y el líquido es complejo. Vean cómo hay ecos en el interior, no es totalmente negro. Y lo vemos en una corredera y en la otra. Entonces, vean cómo es una imagen relativamente sencilla de tomar, y que además les permite identificar que hay algo muy importante que inmediatamente se tiene que atender por parte de cirugía. Y pues, para concluir, en la época COVID utilizamos mucho el transductor portátil para poder barrer corazón, pulmón y cerebro. Utilizamos una escala semi-cuantitativa. Un pulmón bien aireado tiene deslizamiento pleural y patrón A. Si tenemos más de tres líneas B, es un patrón intersticial, le daba un punto. Si tenemos líneas B, que cual es, ni pulmón blanco le da dos puntos. Y ya sea que tengamos una consolidación, derrame pleural, o como tuvimos una hernia diafragmática, asas intestinales en vez de pulmón, pues tiene tres puntos. Entre más puntaje tiene, va a tener menos aireación. Y vean cómo todos los bebés que ingresaron con PCR positiva para COVID, vimos el espectro de alteraciones. El 90% tenía un patrón intersticial de líneas B. La línea pleural con alteraciones en un 88%. Pulmón blanco con líneas B compactas en un 65%. 34% consolidaciones pequeñas. 37% consolidaciones extensas. Y el 70% de las consolidaciones tenían un predominio posterior. Y a la hora de hacer la escala semi-cuantitativa, vean cómo correlaciona muy bien entre más soporte respiratorio tenían los pacientes, iban a tener una escala mayor. Los que estaban ventilados o con ventilación de alta frecuencia tenían una escala mayor. También hay una correlación lineal muy buena entre la escala semi-cuantitativa pulmonar y la FIO2 que necesitaba el paciente. Entonces, aquí pueden ver, entre más FIO2 tenía el paciente, tenía una escala mayor. Y vean cómo en general los pacientes que fallecieron, se nota que son las estrellas, tenían mucho más requerimiento ventilatorio. Cuando seguimos a los pacientes, conforme mejoraban, pasaba el tiempo, pues disminuía la escala semi-cuantitativa. Y vean también, cuando comparamos los sobrevivientes con los no sobrevivientes, los que sobrevivieron tenían una menor escala semi-cuantitativa pulmonar basal y requirieron menos oxígeno que los pacientes que fallecieron. Y también cuando caracterizamos los pacientes con una escala modificada pediátrica para severidad de COVID, vean conforme incrementa la severidad de la enfermedad de moderado a severo, severo y crítico, incrementa también la escala semi-cuantitativa. Entonces, vean cómo es una herramienta a la mano y que además rápidamente, en el caso de neonatología, nos habla de la severidad pulmonar. Y aquí les pongo un ejemplo. Un paciente probablemente congénito, la mamá y el producto fueron positivos, con prueba positiva en menos de 48 horas. Y vean cómo nos servía. Barríamos también cerebro, corazón, pulmón. Identificamos que teníamos una lesión importante en el sistema nervioso central. Caracterizamos la neumonía por COVID. Pero también pudimos ver la función cardíaca y valorar que en ese momento teníamos una adecuada contractilidad. Adecuada contractilidad. Si seguimos el algoritmo, no hay tamponade, no hay mayor urgencia. Entonces, podíamos esperarnos a hacer las imágenes con el ultrasonido de sala. Y ya conforme el paciente mejoraba, pues ya se caracterizaba bien ya su función y todo lo que hacíamos, pero con un equipo un poquito más profesional. Pero vean cómo el portátil es extremadamente útil para ver cómo está el paciente. Aquí estamos pasando de un pulmón a otro en la región posterior. Y podemos ver cómo fuimos haciendo el seguimiento. El paciente tenía hipertensión arterial pulmonar inicialmente leve. Y cómo fuimos vigilando la función y que fuera recuperando. Y vean cómo la misma lesión que detectamos con el lineal, que sería parte del protocolo SAFE, lo podemos ya después dar seguimiento más profesional, con más sensibilidad a las lesiones, con otro equipo. También un poquito ya antes del egreso, con adecuada función ventricular y había mejorado la condición cardiopulmonar. Y este paciente, pues, neurológicamente requiere de un seguimiento estrecho. Y el único paciente, por ejemplo, de los COVID que tuvieron un derrame pleural, fue un paciente que se había operado de una atresia esofágica e hizo un kilotórax después de la cirugía. Se había operado en otro hospital, llegó con nosotros después de esa cirugía. Y vean cómo con el ultrasonido podemos diagnosticar el gran derrame. Y también guiados por el ultrasonido se hizo la punción, se mandó el líquido y supimos que era un kilotórax. Les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.